¿Es la primera vez que usted pasa? No, ya son dos, tres veces con esta. ¿Esta es la tercera? Sí, la tercera vez. Tres, tercera vez. Sí, la primera vez me agarraron aquí en Ixtepec, Oaxaca. Ahí me agarraron. La segunda vez me agarraron allá en Tampico, Tamaulipas. Y ahorita por la vez que yo estoy aquí, Orizabal. Orizabal, Veracruz. No sé hasta dónde voy a llegar. No he hablado con mi familia ahorita por motivos de que no he tenido monedas para comprar tarjetas. Y como he estado, así como le digo, golpeado, no he podido ir a chambear para ganar, para comprar una tarjeta. ¿Hace cuánto que no habla con su familia? Más de dos meses. ¿Que no saben de usted? No, no saben de mí. No. Ellos no saben. Ellos me hacen saber a dónde, en la frontera. Sí, no, no, no. Los tiramos del tren y esperamos el otro que iba a salir. Y los fuimos a una parte sola, a un cerro, bueno. Ahí estábamos esperando el tren cuando llegaron los policías. Entonces, ya todos los cortearon y... Los judiciales. De policía. La policía. Los policías. De la judicial. No, la municipal. Fue un policía. La policía. Un policía. Para adelante, por favor. Gracias. ¿Qué es el bloqueador? ¿Cómo está, güey? ¿Cómo está? No, pues, qué día. ¿Si hay mucho robo de policía para centroamericano? Pues no, fíjese que no. Yo le digo, el problema, si le roben, es que no denuncien. ¿Y la judicial? ¿Y qué le hicieron? Digamos que con la arma, el policía llegó y me puso un vuelto. Me ligamos en la costilla. Entonces, me estillaron la costilla. Me aguantaba respirar. Aquí constantemente está la patrulla, dando vueltas. Acá arriba hay un retén de policía. Nada más bajaban del tren y a seguirlos. ¿Y qué les hacían? Pues ahí los detenían y ya después los muchachos cuando volvían a pasar, decían que les quitan su dinero, que si los zapatos que traen son buenos, se los quitan, que si traen una buena camisa también. O sea, si llegara a haber algún tipo de situación de esta, pues no denuncian porque obviamente el temor de que sean deportados. Al menos yo muchas veces le dije a uno de ellos, bueno, le digo, todo lo que tú estás diciendo puede servir para que esto no vuelva a pasar. Dice, ¿y cómo? Yo te acompaño. Vamos a poner una denuncia. Si en el camino los robaron o los maltrataron o cualquier situación, pueden presentar su denuncia, pero obviamente también es peligroso porque los reportarían a su país y llegan a presentar una denuncia, se procedería a su cultura. Pero no, ellos siempre por miedo de que me van a regresar, de que lo que he caminado, que miren mis pies como los tengo, que ya no quiero volverlo a pasar. Y así se va, así se va, infinidades. La mayor parte de la gente no viene hasta acá, ¿cómo? No, no alcanza a llegar por lo mismo, como le digo, la suerte, no todos corremos la misma suerte. Como le digo, uno aquí va de paso, aquí va de paso a trabajar allá, a ganar dólares, como dice uno, pero a veces en ese que dice uno que va a ganar dólares allá, se gana a veces la muerte. Vienen en el tren y tienen que traer dinero, porque si no, si por ejemplo los encuentran y no tienen dinero, son a los que los bajan, son a los que los golpean, les quitan lo poco que tienen. Y los que traen dinero, pues ahora les dan. Vete por allá. Mira, te voy a decir una cosa, hey, acá no es tu patria, entonces llévatela tranquila. Rafael Ramos Pacheta. Buenas. Sí, soy Marielena Ferretti Sandoval. Yo soy agente del Ministerio Público de la Federación. Hay muchos policías que los roban, o sea, o no, a los migrantes. Bueno, mira, de eso yo no tengo ningún caso en lo particular, o sea, que yo sepa, ¿verdad? ¿Qué es lo que les han hecho a los migrantes? Bueno, las quejas más frecuentes que se daban es el robo, el robo y las lesiones. Y entonces, bueno, sí se daba que los policías, aprovechando esta situación, pues se quedaran con este dinero. La policía es la más cruel, ya por último, que no, o sea, no, no lo cuida uno, sino que más bien lo, lo, lo asalta, mejor dicho. Son, son ladrones con permiso, ¿sí? Sí, ya les quitan su dinerito que traen y los dejan sin nada. Y me decía que eran los que estaban allá, ¿no? Sí. La calceta que está allá. Sí, la calceta que están ahí. Es. Mi función aquí es contactar a mi radio y apreciar los servicios que la gente requiere. Mi función es mía no meterme con ellos. Oye, ¿y por qué crees que los migrantes le tengan miedo a la policía? Porque muchos dicen que les roban, que esto, que el otro. Sí, pero es que depende de en qué turno están, porque el turno que entra mañana, ahí sí, te lo creo. Ahí les roban. El policía sí los agarra y todo, ¿sí? Pero en esta guardia del comandante Cocodrilo. Ah, pero en la mañana sí se los roban, ¿sí? Sí. Sí. Entran los de la guardia de la comandante Pantera, ahí sí, ahí tuvieron problemas muchos compañeros por haberle quitado el dinero y lo que traían los señores indocumentados. No, 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 no. Nos quitan el dinero. Los policías también enseñando, también que les roban el dinero. A nosotros la policía los maltrata. A veces los golpea. Porque a mí ahorita que me agarraban tienen bancas, a mí me golpearon, ¿me entiendes? Yo creo que, pues, si esto sigue así, seguirán muriendo más personas siempre. ¿A dónde va a trabajar? Ah, por ahí. Ay, sí, no, pero después regreso. ¿Ah, después regreso? Sí, sí. ¿Dónde va? ¿A un circo me dijeron que iba a trabajar? Sí. Va de artista. Ah. Artista, sí. ¿Qué va a hacer en un circo? Va a trabajar con un mago. Va a probar igual y no le gusta y en la semana se regresa. ¿Ok? No sé, ya qué piense después. ¿Y cuánto le va a pagar? Sí, vamos a probar. Eh, su sueldo, pues, ahorita me comentaron a mí va a ser de mil pesos semanales. Vamos a ver qué pasa. Sí, yo voy a ir a ver ya, según, según tú le voy a regresar. Oye, ¿cómo se llama el circo? Estardos Internacional Circus. ¿Para ir a verlos también? Sí. ¿Cuándo? El viernes a las 7. El viernes a las 7 y media. ¿Sale? Ok. No, que no, que no, no me gustó. ¿Por qué no? Ah, porque... Tiene que andar desnudo. No, es que tiene que andar desnudo y a mí eso no me gusta. Ah, tiene que andar desnudo, ¿ah? ¿Cómo que andar desnudo? No, sí, en tanga. ¿Cómo? No, no andar desnudo, no. No, mi vida no es esa. ¿Yo quería ir a verla el viernes? Sí. ¿En bikini? ¿En bikini? ¿Y que le explicaron ahí? No más tú, me iba a grabar. Yo la mayoría que anduve en tren fue de noche. ¿Por qué de noche? Ah, porque de noche... O sea que hay menos retengo, de noche hay menos retengo que en el día, por eso cruzábamos de noche. No, pues fíjate, yo no tengo quien me recibe en Estados Unidos, yo no tengo familia en Estados Unidos, ni tengo a quien decirle, fíjate que me asaltaron, envíame dinero, yo no tengo a quien decirle eso, y sino que todo el esfuerzo que yo lo he hecho es por mi Dios, porque Él me ha ayudado. Si no fuera mi Dios, quién sabe cómo me hubiera ayudado en el camino. Muéstrame una. ¿No le tocó ver a usted eso? Sí nos tocó ver esto. Era cuando la gente les aventaba comida en el tren. Ven a ver esto.